Bueno gente, hoy estamos en un video en el cual estamos jugando los Saints de Jaime para Pobres Es la versión 1.2.3 Este juego lo creó un youtuber llamado KingLax Primero que nada estamos en la versión 1.2.3 Tiene lo mismo que Lax, que en el menú Y nada, vamos a ver que tal Bueno, aunque no tiene el coso este para editar mapas Como yo me elegí a Marcelo Ya lo jugué En cuanto a los botones Tiene todo igual que Lax Todo igual que Lax La AK, el rifle Bueno, la escopeta creo que no La pistola también Bueno, el remote no Se ve un pachero ¿Qué hace amigo? Estoy tocando a la pija ¿Qué? ¿Qué? Tiene PCs Ah bueno Nada más para ser un Lax para Pobres ¿Puedo bailar? ¿Pero por qué mira al suelo? ¿Por qué mira al suelo? Vamos a ver todos los botones Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Adiós? Están demoniados, boludo Bueno, bueno Por lo menos tiene mejores bailes que Lax Eso es lo bueno Pero lo bueno que Lax no están buggeados Así que Un poquito más para Lax ¿Por qué quiere la casa por acá? Dios mío, boludo ¿Y este en el medio? No sé nada Bueno, acá tenemos para detener el tiempo Que está bastante fachero Lax no lo tiene Hay que poner unos comandos para eso Pero Aldapa A ver, la cámara Pedorra Sinceramente, pedorra Las armas No tenemos balas Pero, bueno Ah, ahí está Una verga Le estoy punido al NPS Ah, lo maté, lo maté Bueno, por lo menos tiene Alto destino el arma, boludo Una verga, pero bueno Sí lo vamos a hacer Es para podres El AK-47 Es idéntico, ¿no? Ah, no Es que es un papel, boludo Mirá Está re flaco, boludo Está en definición A ver, a ver Bueno, por lo menos tiene este sonido, boludo Pero se arretraba, ¿eh? Hay que tocar, tocar, tocar Para disparar, amigo ¿Cómo se ve el AK de arriba, boludo? El rifle Ah, bueno, bueno Punto más Punto más Que tiene para acercar la mira, boludo Esto es bueno, esto es bueno Un punto más, por lo menos, che No está malo, ¿no? Eh, papá Tenemos menú de interacción What the fuck Menú de interacción, boludo Ah, ya voy a ver eso Voy a ver eso Por lo menos tenemos para apuntar Y eso Ok, ok, ok El sonido del mismo Ah, es muy diferente Creo que es igual que el del AK, boludo Es idéntico el del AK Como suena, amigo Como suena la copeta, che Es muy incómodo para disparar, boludo Es peorísimo en este juego, boludo Ah, pero cuando le pegas a una NPC es alta, boludo What the fuck Bueno Eh, tenemos el teléfono también Gran avance, la verdad Creo que por acá hay autos Pero no voy a llamarlo por acá Voy a llamarlo por acá El mismo teléfono Sinceramente A ver si tenemos las configuraciones Ah, podemos cambiar Este, este cosa se creó en Turquía, creo, ¿no? Es de Turquía la bandera esa, ¿no? Ah, ah, bueno Ah, bueno No, bueno, amigo ¿Qué más falta, boludo? Ahora Eh, eh, eh Punto bueno Punto positivo Punto positivo Te marca el mapa ¿A la cámara? Bueno, cámara no tiene Mensajes Welcome Gamer VIP Ok, no No tiene para esto Cache Aún acá podemos llamar No tengo códigos No sé si hay códigos, la verdad Eh, eh Bueno Bueno, no hace nada Mecánico Bueno Esto es lo bueno Que tiene autos Épicos Un clásico, ¿eh? Bueno Eh, animación Para entrar al Al auto No tiene Eso es lo malo A ver Cuando aleja la cámara Se aleja el sonido Eso es Ahí, bien Bien, bien Un dobo A ver el dobo, che Ah, voy Se convirtió en el je Eh, pero Eso no es Eso no es croma, boludo El que tiene abajo Se ve lo verde, boludo A ver No, no se ve lo verde La cara Bueno, yo veo que hay verde, boludo Creo que es croma eso O no, no No sé si es croma No sé, la verdad Ahí también hay verde, boludo Yo veo verde, boludo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace en el medio de la calle, boludo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, tenemos luces Aunque se prendan adentro también Épico A ver, a ver A ver, maro Ah, bueno, bueno Tenemos autito Tenemos autito Bacherito Pero no, bien creado Tenemos la marroc La marroc para la ¿Qué? Se buvió el sonido, boludo Se buvió el sonido El garage que tenemos Ah, pero este más En miniatura, me parece En miniatura sería este Este también El edificio ese Aquel también Ese también Aquel también Me hubiera conocido este ¿Qué más, boludo? Aparte que esté el hospital acá Aunque esté el hospital ¿Sabes qué? Me cago la risa ahora Lambo Ah, bueno Tenemos Lambo, boludo Eh, punto Positivo, man Acá tiene Lambo Lax no Así que Punto positivo A ver, che A ver, che Eh, está Está facherísimo Lambo Cuidado a hacer nada Pero está Está facherísimo Eh, ¿por qué tiene? ¿Por qué tiene una nariz, boludo? What the fuck? Tiene alta nariz Mira, argentino, boludo Dios mío No puedo ser tan copiado Eh, ¿por qué hay palmeras caídas, boludo? What the fuck? ¿Por qué hay palmeras caídas? A ver, qué más Eh, un merco Un merch ¿No? A ver Ah, bueno Eh, estás fachero Hace los bucles, obvio Eh, eh Estás fachero Estás fachero Sí, sí Estás fachero Estás fachero Uff, este suena Suena potente este, eh Escuchen, escuchen Este es el hospital, amigo Ya lo vi Este es el hospital No, ween No, ween Bueno, es el banco ¿Qué es esto, boludo, eh? No sé, un poro también ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Eh, hastane Hastane, creo que es hastane Hospital, debe ser, ¿o no? ¿Explote el auto? No creo, ¿no? No creo que explote el auto, eh A ver, che Bueno, si me deja dispararle No, bueno No, bueno, no, bueno Dios mío ¿Qué pasaba? Vamos a hacer una prueba de rendimiento A ver qué tal Cómo me va Con los gráficos altos Aunque está en medio Ahora mismo, creo Vamos a ver cómo me va Con los gráficos bajos Eh, está el menú De salir para acá Y es diferente Ahí, eso es lo bueno Es diferente Tenemos, o sea, ahora Voy a mostrarlo bien Un poco Tenemos el apartado de mapa O sea, acá podemos ver El mapa completo Como pueden estar viendo Algo, entre comillas Bueno, por así decirlo Eh, no tenemos para poner El post Para poner el GPS Y más Tenemos música Eh, no escucho nada Literalmente no hay sonido Ahora tenemos el apartado De gráficos Eh, juego Y control Tiene, tiene sus cosas Ahora, tiene sus cosas Así que yo voy a hacer Una configuración rápida Y voy a ver Qué tal ¿Qué tal? Ahí le puse el gráfico alto Y va A 4 FPS 6 FPS Vamos a game Y vamos a continuar No, wey, no Esos gráficos Por Dios No, wey, no Marcelo, miráme A ver, Marcelo 4 FPS Miro al cielo A ver La típica Miro al cielo 5 1 FPS más Por lo menos Mira para los hits De boludo A ver Voy a bajar los gráficos A ver si me deja Por lo menos Continuar Bueno, es de noche Dice de noche A ver Vos se le dio, ¿no? Eh, inventory No, inventory No Eh, libros No Pero tampoco Eh, checks Ah, ya Ah, bueno, ¿no? Tengo bastante cosas Ahí está A ver Tráfico bajo Me va a tratar Total de 50 45 FPS Por ahí Se mantiene Entonces gráfico Bueno Eh, Dios mío Hacemos parkour Tukituki Bueno, le voy a poner El gráfico que tenía Ante, boludo Porque si no Es para Para tocar O sea Para entrar al menú Interacción Hay que tocar el personaje Dos veces Como en lax Y nada Tiene Los menú Inventory Animaciones Vehículos Roles Y chat Chats Vamos a ir Al inventory Ahí, bueno Tiene la máscara Y ¿Qué? No sé, un poroto Ah, es un Es Milei, boludo What the fuck Bueno, ¿qué tenía, boludo? A ver Bueno, acá está el personaje Normal, común Tenemos también La cabecita De Steve Eso es lo bueno Marcelo Y Y en Milei, boludo What the fuck En Milei Tenemos a Milei, gente ¿Por qué se ve negro, boludo? What the fuck Tenemos El señor Milei Es un Es un tigre Como pueden estar viendo Bueno, tenemos también La mochila Estaba ahí atrás Y esto no sé lo que es No sé nada Es A ver Es el chat Que son lentes Ahora está Eh Ahí está Me saca los lentes, bueno Y ahora solté la razón Este no sé lo que es, bueno Bueno, gente Eso se está grabando Unos días después Eh Cambiaron bastantes cosas Y nada Me faltó Decir algo Y era del garage Que hay Hay un garage Así es Tenemos un garage No sé si puso más cosas En el creador No me interesa saber La verdad Pero cuando entras Al juego Literalmente Eh Te aparece el logo De No sé No es el logo Pero si es el logo Que se parece ¿O qué? Eh Hay más árboles Que edificio Literalmente Está el canal Del creador Y nada Ah, bueno Pusieron una banda De cosas Ejemplo Esto Bien, se puede pasar Por ahí Ejemplo Esto A ver Es PNG Esto todavía Y la FNG Parece No O sí O no O sea La verdad Bueno Eh Hay garage Como pueden Estar viendo Entramos por acá Y bueno Tenemos Lo que vendría a ser Un árbol Dentro de Lo que vendría a ser La del edificio Y esto acá A ver Esto Che Ah bueno No No Tenemos escritorio PC Gamer Tenemos de todo Gente El menú El menú Los botones Del Del emote Lo cambiaron Boludo Épico Por fin Ah Ah bueno Acá tenemos El garage Que se puede cambiar Lo que vendría a ser El color del auto Eso no lo había dicho En el video Por eso estoy acá Si le dan Acá arriba Miren Arriba de Este autito Tiene Un cosito blanco Creo A ver si no se ve Ahí está Listo Acá apretas Y acá le puedes cambiar Tiene exactamente lo mismo Literalmente Pero O sea Es lo mismo A ver Voy a cambiar A este color Que está Bajolito Y nada La inspiración De GTA De GTA Escucha De los Ancles Crime Es de Chabón Y es épico Así que nada No sé si puso más cosas No me interesa Saber la verdad Pero Nada Es eso Nada más Es eso Lo que hago Ahora se mueve El mínimo Épico Que nada Gente Si quieren probar El juego Ya saben Lo tienen en la descripción Y nada Espero que les haya gustado Este video Sigue así Like Suscríbete Y eso Nos vemos en el próximo video Chau chau